Oración para solicitar la protección del Arcángel Miguel para tu vehículo propio. Arcángel Miguel arriba, Arcángel Miguel abajo, Arcángel Miguel a la derecha, Arcángel Miguel a la izquierda, Arcángel Miguel enfrente, Arcángel Miguel atrás. Y visualiza la legión de ángeles de luz azul como si fueran motorizados que van a cada lado de tu vehículo protegiéndote. Arcángel Miguel, siempre Arcángel Miguel por donde quiera que yo voy. Yo soy su amor protegiendo aquí tres veces. Yo soy su amor protegiendo a todos los seres constructivos de esta tierra. Doy gracias al ángel de luz azul que se queda cuidando mi vehículo propio las 24 horas del día por donde quiera que yo vaya, ya que tu vehículo es un elemental y el elemental de tu vehículo te cuida. Protégelo por dentro y por fuera, carrocería, mecánica, eléctrica, muebles. Arcángel Miguel, te amo, te bendigo y te doy gracias. Al día siguiente, cuando tú te vas a montar en tu vehículo, le añades, Ángel de luz azul, gracias por haber cuidado mi vehículo las 24 horas del día, como si fuera un vigilante que haya estado allí mientras tú dormías y mientras tú no estás en el carro. Puedes ir a los fuegos de Dios a descansar y a purificarte. Arcángel Miguel envía desde el trono del Altísimo de la misericordia bendita e infinita de Dios otro ángel de luz azul a cuidar y proteger mi vehículo. Protege y cuida mi alma y cuerpo donde quiera que yo vaya y a toda persona que viaje en este mi vehículo propio, porque yo quiero y estoy dispuesta a cumplir la voluntad de Dios que es evolucionar en bienestar para mi vida. Te doy gracias. Amén.